¡Muchas gracias! Y esperarlo y que lo podamos difundir, una película deliciosa, no se la pueden perder, al aire libre, cine bajo las estrellas, con la posibilidad que el director, actor de esta película comparta junto con todos nosotros lo que ha sido la experiencia. Hay que agradecer a Víctor esto que estamos dando en un marco especial y muy querido de nuestra ciudad y que estamos visibilizando, que es Parque Estancia de la Quinta, con esta serie de actividades que tienen que ver directamente con el arte, con la cultura, con estar en contacto con vecinos y con turistas, en toda su gama de actividades. Desde un autor local que presenta su libro con mucho esfuerzo y cuenta esa la historia, en muchos casos representada de esa historia local que tenemos, a lo perfeñú que siempre está presente, lo que hacemos y que vamos a hacer con Sábato, las cuestiones que tienen que ver con Manuel de Falla, acciones de todo tipo, pero que tienen que ver directamente con algo que nosotros sentimos como Carlos Pacenses, que la plaza teatral que nosotros tenemos, que viene a hablar de Víctor, se va potenciando aquellas cuestiones que tenemos desde lo local. Entonces tener a Víctor, a Facundo Arana, al autor local que va a presentar ese libro, es para nosotros, es el destino, el objetivo que le queremos dar a un ámbito que se conjuga con la naturaleza y que permite esa conexión, que es lo que busca también Víctor, que esa posibilidad de estar en contacto, de sentirse libre, de saber que quien está ahí busca algo de él y buscar en esa percepción y en esa conexión una situación que es en definitiva la que buscan cada uno de los artistas. Así que nuevamente presentar esta película que ahora seguramente veremos en el trailer y agradecer eternamente a Víctor, pero en nombre de Víctor, a todo lo que representa. Es una comunidad artística que tiene obviamente sus aspectos, su producción, buscar que a la obra le vaya bien para poder seguir produciendo, pero por sobre todas las cosas hacen de este arte, de esta cultura, de esta forma de vida, su vida y la transmite en el día a día a cada uno de nosotros. Así que, Víctor, agradecer. No, gracias a vos. Gracias. Muy agradecido por esta coyuntura que se dio, que fue un poco buscada, un poco por relacionarme con los actores que tiene esta municipalidad. Y que entonces todo se hace más fácil, ¿no? Porque es una charla y es una decisión de juntarse con la gente, como lo vamos a hacer mañana. Y mi idea era un poco antes de la película, que la gente me pregunte lo que tenga ganas de preguntarme y sobre esa base charlar un rato antes para que sepan de dónde vengo y a dónde voy y cómo transcurre la vida de un tipo como yo, que se ha reciclado como director hace ya varios años. Yo hice más de 100 películas como actor, pero me animé a la dirección porque, bueno, porque me gusta el lenguaje del cine, me gusta meterme, me gusta meterme los guiones, etc. Pero básicamente, poner a consideración de la gente esta película, que es mi última película como director, yo ya llevo hechas ocho películas ya desde que me animé. En el 1999, el siglo pasado, el otro siglo, me animé e hice cuatro documentales y cuatro largos metrajes. Y este sería el quinto largometraje junto a los otros documentales que también son películas. Y una película siempre lleva un tiempo y una energía como mínimo tres años, pero Puerta de Hierro, El Exilio de Perón me llevó ocho años, esta ya me llevó menos tres años y espero que la próxima me lleve menos para si pueda hacer más películas. Pero lo importante para mí es estar con la gente y charlar con la gente y explicarle a la gente que por ahí no sabe cómo se hace una película en qué consiste la cosa. Y entonces, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento porque el Intendente y acá han hecho todo lo posible para que así fuera. Y creo que vamos a tener buen tiempo mañana, así que los esperamos a todos. La película no es larga, tiene ochenta minutos. A mí me gusta mucho el humor que tiene la película. Yo creo que a veces con algunos temas que son intrincados o complejos, el humor es una herramienta muy poderosa para poder llevar adelante una película. Y en este caso pasa eso. ¿Cuál es tu papel en esta película? Es un viejo cura que está en un convento y es cuidado por los dos monaguillos que han sido niños expósitos. O sea, niños expósitos son niños abandonados. Y están un poco hartos del padre Roberto porque es un poco maltratador el viejo. Y entonces deciden hacer un plan para sacarlo de circulación. Y el plan no funciona. Van fracasando sucesivamente. Y bueno, todo ese triángulo más una mujer muy bella que aparece, que es Paula Sartor, que de algún modo se enamora de uno de los dos curitas, que no son curitas, son monaguillos, digamos. Hace que la película tenga una cosa muy linda y muy llevadera. Y deja una reflexión. ¿Cuáles son las expectativas para esta presentación, teniendo en cuenta que ya conoces el público de Carlos Paz, estás haciendo temporada y ya venís de otros años también? Sí, hace dos años estuve y volví ahora. Y la verdad que estoy como si estuviera en mi pueblo, en Tandilpe. Me siento muy cómodo y todo me fluye, digamos. Y tengo tiempo para todo. Tengo tiempo para el deporte, para recuperarme un dolorcito en la cadera que tengo, y para hacer teatro, y para conversar con la gente, y para hacer mis guiones, trabajar mis guiones a la tarde. Así que no soy de generarme expectativas. La verdad que no. Dejo que las cosas transcurran y tengo una mirada siempre muy abierta y muy despierta al contacto con la gente. O sea que abierto totalmente para charlar con el público después de la función. Y antes también, ¿no? ¿Víctor, es difícil hacer al cine argentino? Bueno, sí, no es fácil porque hoy los presupuestos son muy altos, el cine es caro. El teatro en ese sentido es un poco más noble, digamos. En el teatro uno sabe que hay un 30% para la sala, un 30% para el productor, y un 30% para los actores, y un 10% para el autor. Entonces los números son fáciles, digamos, son claros. En el cine no es que no sean claros, son caros, ¿no? Y todo vale mucho. Entonces hay que tratar de ver cómo uno hace una película en cuatro semanas o cinco semanas, no más, y que esa película tenga contenido y tenga un atractivo para la gente, y visualmente sea correcta. Yo estoy muy contento con esta película porque me doy cuenta que a través de los años voy mejorando el oficio del director, digamos, ¿no? Que es muy complejo, pero es complejo porque es caro. Pero en esta película conseguí un amigo que puso por primera vez dinero a mis patas, hablando en la jerga burrera, y con eso pudimos ir junto con el gobierno de Misiones, que también colaboró, pudimos llevarlo adelante. Pero, ya te digo, sin salirme ni un minuto de empezar a pensar cosas raras, a ver, no, no tengo tiempo. Hago todo antes, el guión tiene que estar listo antes, el story que es plano por plano dibujado, eso lo tengo hecho de antemano para que no haya ningún sobresalto, digamos, ¿no? ¿Qué es el guión? ¿Qué es el guión?